Los atletas en la cima de su juego pueden desarrollar sus músculos a tamaños realmente asombrosos. Pero mientras muchos de ellos trabajan duro para lograr una masa muscular monstruosa, hay otros que quieren todo lo que ganan, sin dolor. Desde ventajas genéticas e historias inspiradoras, hasta abuso de sustancias y cirugías. Estos humanos herculeos no se detendrán ante nada para obtener ganancias divinas. Con eso, tomemos algunas entradas para el espectáculo de armas y miremos asombrados a algunos de los atletas increíbles con músculos absolutamente sorprendentes. El Thanos de Corea del Sur. Puede que a Thanos no le haya ido tan bien en el universo de Marvel, pero parece haber resucitado en la Tierra en la forma de Kim Min-ju. Con 1.80 metros y un peso increíble de 100 kilogramos, este físico-culturista surcoreano se ha ganado el apodo de Thanos. Y lo es con toda la razón. No solo tiene los brazos y el pecho increíblemente voluminoso del supervillano de piel morada. También ha desarrollado ese mentón increíblemente fuerte. Pero esa no es la única característica ridículamente tallada en él. La apariencia sobresaliente de Kim se debe al contraste de su cintura increíblemente delgada, con sus músculos abultados en la parte superior del cuerpo. La cifra que ha conseguido es tan llamativa que le valió el primer premio en la categoría Monster Sim 2020 Pro Physic. Entonces, técnicamente eso lo convierte en un monstruo galardonado. Parece que los Vengadores realmente van a tener mucho trabajo para ellos esta vez. La Bestia. Se necesita algo de músculo para convertirse en el hombre más fuerte del mundo, algo que el ex poseedor del título, Eddie la Bestia Hall, tiene cargado en sus brazos y en su abdomen. Con su peso triturado en algún lugar de su cuerpo de 160 kilogramos, este levantador de pesa sumamente en forma se ve más ancho que sus dos compañeros de entrenamiento juntos. Pero por impresionante que parezca, toda esa carne no es solo para mostrar. En 2016, Hall aprovechó el poder de sus gigantescos músculos para establecer el récord del peso muerto más pesado del mundo de casi 500 kilogramos. Sería como levantar un piano de cola solo con las manos. Aunque era claramente la nota alta de su carrera de hombre fuerte, Hall tenía una ayuda sobrehumana de su lado. Sus músculos enormes se deben en parte a una rara mutación genética conocida comúnmente como mutación MTSN o gen Hércules. La anomalía impide la producción normal de miostatina, una proteína que limita la cantidad de fibra muscular que alguien puede construir. Sin ella, Hall puede desarrollar estos monstruosos músculos más allá del límite normal, lo que le da una gran ventaja en el gimnasio. ¿Alguien ordenó un extra de músculo sin fondo? Si mirar a estos titanes del mundo deportivo te ha dejado débil, puedes recuperar tu sentido de fuerza presionando esos botones de me gusta y suscribirte. Adelante, muéstrame lo duro que puedes flexionar. ¿Estás de vuelta con mucha fuerza? Estupendo, porque cuando veas al próximo chico, podrías empezar a sentirte un poco débil en las rodillas. El muslo ciclista Godzilla puede ser el rey de todos los monstruos, pero cuando se trata de monstruos deportivos, Squazilla o para usar su nombre humano, Robert Forstiman. Los inmensos muslos de este ex ciclista de pista olímpico miden unos increíbles 73 centímetros. Es más que el tamaño de la cintura de muchos de sus competidores, y no es solo su tamaño lo que intimida. Ha sido capaz de alcanzar velocidades de ciclismo de casi 80 kilómetros por hora, hacer sentadillas de más de 200 kilogramos, y mover esos pedales con tanta fuerza que una vez rompió la cadena de su bicicleta como una rama. ¿Pero cómo se las arregló para construir cuadriceps tan asombrosamente monstruosos en primer lugar? Bueno, él apuesta por una rutina de castigo que implica una extenuante sesión de gimnasio y al menos una sesión en la pista cada día. Si pensaste que el día de las piernas fue malo, piensa en este tipo. Para él el día de las piernas es cada día. La mini bestia. Los levantadores de pesas más exitosos del mundo suelen ser humanos excomunales con músculos enormes, pero el increíble Jeremy Smith está aquí para demostrar que el tamaño no lo es todo. Nació con una forma de enanismo que lo ha dejado midiendo solo un metro con 30 centímetros, pero estar cerca de un metro y medio más bajo que sus competidores no impide que este increíble atleta levante como una verdadera máquina. De hecho, ser más bajo es un punto a su favor. Si bien no puede desarrollar cantidades monstruosas de masa muscular, no tiene que levantar sus pesas tan lejos del suelo. Esto significa que ha podido superar algunos números realmente impresionantes, como hacer sentadillas de unos 340 kilogramos y hacer press de banca de más de 200 kilogramos. Eso es más de tres veces su propio peso corporal. Parece que algunos de los músculos más fuertes vienen en paquetes engañosamente pequeños. El ciclista delgado. A primera vista esta foto de la pierna del ciclista esloveno Janis Brashkowicz. Parece más como si alguien hubiera puesto un zapato en un pan. A pesar de las líneas de corte profundas y la apariencia extrañamente horneada, créeme cuando te digo que no es un producto de pan francés. En realidad este es el resultado de un paseo en bicicleta que quemó casi 1700 calorías. Esto es casi la ingesta diaria de energía de un adulto. Aunque parece extrema este tipo de visibilidad muscular, es bastante normal para los ciclistas de resistencia. Durante una carrera sus piernas consumen la mayor parte de la grasa subcutánea debajo de la piel y pueden quedar tan deshidratadas que incluso el hueso es visible. Así como esto. Sorprendentemente lo creas o no, estas dos imágenes son del mismo atleta. Así es, estas fotos de su pierna fueron tomadas con unos meses de diferencia. Pero la razón de por qué se ven tan diferentes es aún más inquietante. Verás, a fines de 2019, él reveló que había estado luchando contra un trastorno alimentario severo luego de una prohibición de ciclismo de 10 meses por dopaje. Como resultado, su regreso al deporte dejó sus piernas terriblemente demacradas. A pesar del estado del cuerpo debilitado, él volvió al asiento de la bicicleta y comenzó la ardua batalla de la recuperación. Afortunadamente, su determinación ha dado sus frutos y está de vuelta en el equipo de ciclista esloveno, luciendo más saludable y feliz que nunca. Los farsantes furiosos. Hay muchos atletas que se mueven por el hambre de grandes ganancias, pero tal vez ninguno más que Peter Sherwensky. Más conocido por su nombre artístico en las redes sociales, Furious Pete. Este hombre de aspecto monstruoso alimenta sus músculos gigantes a través de una alimentación competitiva. Aunque tiene un récord Guinness de devorar un bistec de unos 2 kilogramos en menos de 7 minutos, muy poca de esa proteína ha llegado a sus piernas. En lugar de esforzarse y pasar el día ejercitando sus piernas, Pete decidió que la única forma de aumentar sus tallos escuálidos era a través de implantes en la pantorrilla. Se trata de un procedimiento quirúrgico que consiste en implantar moldes a base de silicón en la pantorrilla, dándoles un aspecto más grande y definido. Sin embargo, el procedimiento de Pete no salió como estaba planeado. En un video sobre su día a día de YouTube en 2013, afirmó que la cirugía le había dado un músculo de la pantorrilla de tres cabezas de aspecto anormal. Si bien los guerreros del teclado se apresuraron a engañar a su desesperada decisión, más tarde reveló que todo era un engaño. Ahora Pete puede haber tenido la última sonrisa con esta broma, pero hay algunos implantes musculares de aspecto descabellado en el mundo deportivo que no son una broma, como los de Susan y George Koprash. Sorprendentemente, esta pareja canadiense de físico-culturistas se han hecho implantes abdominales para tratar de destacarse en la etapa principal, pero son tan sólidos y de apariencia tan plástica que parecen bloques calientes de Lego pegados en sus estómagos. No sé qué se ve peor, esos abismales abdominales o la graciosa pantorrilla de Pete. ¿Alguna vez has visto cirugías fallidas como esta? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Hulk No solemos pensar en nuestras manos como músculos increíbles, pero para Dennis, el Hulk, Ziplankov, es difícil verlas como cualquier otra cosa. Este enorme hombre fuerte ucraniano y campeón de lucha libre de brazos tiene manos tan grandes que pondría celos al verdadero Hulk. Solo sus muñecas miden unos impactantes 23 centímetros, y con sus puños capaces de volverse curvos hasta unos increíbles 34 centímetros, eso es solo la mitad del tamaño de una bola de boliche estándar. Pero no es solo el tamaño de su golpe lo que de verdad debe preocuparte, porque solo sus dedos pueden hacer mucho más daño. Con esos devastadores dígitos, la fuerza de agarre de Dennis es lo suficientemente fuerte como para romper nueces con solo la punta de los dedos. Los aplasta con tanta facilidad que es como si estuviera aplastando uvas, y con ese horrible pensamiento sentí que mis propias uvas se escaparon dentro de mi cuerpo. La amenaza Al mirar a Dennis la amenazas James, podrías preguntarte quién es este monstruoso gigantesco y musculoso de la naturaleza. Pero te aseguro que la naturaleza no tiene nada que ver con esto. En su desarrollo este físico-culturista profesional nacido en Alemania tenía un peso competitivo masivo de 118 kilogramos. Sin embargo, sus músculos hinchados estaban tan desproporcionados, con su marco de un metro y medio que parecían retocados con Photoshop. Pero de nuevo, incluso obviamente las falsificaciones retocadas con Photoshop como esta se ven más proporcionadas que las de James. Aunque eso podría deberse a sus divertidísimas camisetas y mangas, o de manera más realista, a los esteroides anabólicos. Estos son medicamentos que mejoran el rendimiento que imitan los efectos de la hormona testosterona, de la que los atletas pueden abusar para aumentar su masa muscular. Si bien los estudios han demostrado que pueden tener efectos secundarios fatales, como accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos, James ha declarado públicamente que no cree que sean tan peligrosos. Y con un pasado como el suyo es fácil ver por qué. En 2005, James se declaró culpable de conspirar para traer esteroides anabólicos de Tailandia al país. Luego desapareció de la escena del físico-culturismo profesional poco después. Aunque escuché que su nueva carrera como globo va muy bien. El Goliath. Con casi 2 metros de altura y con un peso máximo de 163 kg, la última palabra que cualquiera usaría para describir Craig Goliath es pequeño, excepto a él mismo. A pesar del gran tamaño de su torso pesado y sus gigantescos músculos, Goliath no se cree que sea lo suficientemente grande. Y no cree que lo será. Eso es porque este físico-culturista aficionado sufre de una condición llamada dismorfia muscular, más comúnmente conocida como vijorexia. Comenzó después de que empezó a ganar peso de su delgado cuerpo como fósforo en sus días de escuela secundaria. A pesar de que logró la hazaña gigantesca de ganar unos más de 45 kg de puro músculo de forma natural, todavía se sentía pequeño. La lucha por sentirse cómodo en su propia piel lo llevó a tomar esteroides anabólicos. Esto aumentó su peso hasta la asombrosa cifra de 160 kg, la mayoría de los cuales parece haber ido a sus increíbles bíceps. Pero incluso ahora que es considerado uno de los mayores físico-culturistas vivos, todavía no está satisfecho. Las fotos que toma están cuidadosamente diseñadas para que su cuerpo se vea lo más grande posible, incluso si eso significa hacerse pasar por un croissant gigante en el proceso. Lamentablemente parece que ninguna cantidad de pastelería francesa satisface el hambre de Goliath Goliath por grandes ganancias. Gran Lenny Este próximo atleta no es tan sobrehumano como subhumano. Lenny Monturi, conocido más comúnmente como gran Lenny, es miembro del notorio equipo del gimnasio Delray Misfets. En 2013 este extraño grupo de locos del gimnasio, físico-culturistas y fanáticos del fitness se unieron para crear un canal de YouTube bastante exitoso. Pero la verdadera estrella del espectáculo resultaría ser el abultado estómago de Lenny. A pesar de que parece que está a punto de estallar, el vientre prominente de ese chico de unos 2 metros y una vez 200 kilogramos no está lleno de aire. En cambio Lenny sufre un gran caso de palumbolismo. Esta es una condición poco común que afecta a los atletas que usan la hormona del crecimiento humano para mejorar su tamaño muscular. Si bien le da músculos más grandes y voluminosos, también hace que los órganos internos como los intestinos y el estómago crezcan sin control. Y en el caso de Big Lenny, sus intestinos inflados se han vuelto tan grandes que le han distendido el intestino más allá de su pecho. Pero a pesar de parecer que se ha tragado una bola de boliche, Lenny todavía compite en competencias locales de físico-culturismo. Aunque no gana ningún premio por su físico abultado, ciertamente se merece uno por ser un competidor principal. El compañero de barriga. Cuando se trata de abdominales bien marcados, un estómago hinchado no es el único bulto que pueden sufrir los atletas. Y lo que prueba este punto es el chichón hilarantemente extraño en medio del abdomen del físico-culturista Hanis Salib. Si bien puede parecer el ombligo más grande que jamás hayas visto, hay una explicación más morbosa para este extraño bulto. La falta de definición y redondeza en la parte inferior de su torso indica que, como Big Lenny, Salib también ha estado usando la hormona del crecimiento humano para desarrollar algunos músculos sobrehumanos. Sin embargo, el estrés de su ejercicio en su intestino en constante crecimiento ha significado que sus intestinos literalmente estallaron a través de los músculos débiles alrededor de su ombligo. El elegante nombre médico para esta grave lesión es una hernia umbilical. Y aunque es relativamente fácil de arreglar, Salib aparentemente ha optado por quedarse con su nuevo compañero de barriga. Quizás espera que se desvíe la atención de sus pectorales igualmente peculiares. Paquete de 10 Aunque Muhammad Ali comparte su nombre con una leyenda del boxeo, hay algo más que hace que este físico-culturista se destaque. Como la mayoría de los físico-culturistas profesionales, luce una parte inferior del torso increíblemente destrozada. Pero no solo tiene un paquete de 6 o incluso un paquete de 8. Casi desafía las leyes de la naturaleza ligadas a los músculos. Pero esta bestia del físico-culturismo tiene un paquete de 10 increíblemente tallado. Si bien entrena como loco para obtener este increíble conjunto de abdominales, Ali también tuvo una pequeña ayuda de su genética sobrehumana. Verás, las personas nacen con músculos abdominales rectos que tienen un número determinado de bandas de tejido conectivo. Y es a partir de este tejido que se construye un conjunto de dos abdominales abultados. Las bandas se colocan horizontalmente a lo largo del abdomen como si estuvieran apiladas una encima de la otra. Pero lamentablemente ninguna cantidad de entrenamiento podrá desarrollar bandas adicionales. Entonces, aquellos con los que naces determinan la cantidad de abdominales que puedes desarrollar. Si bien la mayoría de la gente solo tiene 3 bandas, lo que les da un dulce paquete de 6, Ali tiene 5 bandas increíbles, lo que le permite crear ese tremendo paquete de 6. Pero no te sientas demasiado cohibido si estás en el club de 6-pack. Incluso Arnold Sosonegger, posiblemente el padre fundador del físico-culturismo moderno, solo pudo desarrollar un paquete de 4. Eso podría hacerte sentir mejor, pero ciertamente no me atrevería a alardear sobre ello frente al mismísimo Terminator. En el mundo del físico-culturismo, la atención no se centra solo en quién tiene más músculos. El deporte también toma en consideración aspectos como la forma, simetría y proporción de la masa muscular de un competidor. Por lo tanto, una cintura pequeña puede ser la diferencia entre una medalla de oro o un viaje en autobús de perdedores a casa. Dicho esto, nadie apareció en primer lugar como el increíblemente en forma Brian Buchanan. En su punto máximo competitivo, su pecho medía unos increíbles 144 centímetros, pero su cintura era menos de la mitad de eso, unos ridículamente delgados 70 centímetros. En perspectiva, es aproximadamente el mismo tamaño que un balón de fútbol estándar. Proporciones como esta son notoriamente difíciles de lograr, tanto que en algunos atletas incluso recurren al Photoshop para conseguirlas. Pero lejos de ser falso, la cintura tremendamente entrenada de Brian lo ayudó a abrirse camino hacia la victoria. En 1995, sus proporciones divinas le dieron el impulso que necesitaba para obtener el codiciado título de físico-culturismo de Mr. Universo. Supongo que se podría decir que todo su entrenamiento realmente valió la pena. El todo natural. Con su camisa puesta, el físico-culturista británico Alan Davis se parece a cualquier otro británico en forma. Pero cuando se quita esa camiseta blanca ceñida a la piel y deja caer sus calzoncillos, el alcance de su dedicación al ejercicio se vuelve sorprendentemente claro. Davis es un físico-culturista totalmente natural que ha ganado el título del campeonato mundial en su categoría de peso ligero. Pero para conseguir esos glúteos impresionantemente destrozados y espalda, Davis se adhirió a un régimen totalmente duro. Durante cinco extenuantes meses hizo dieta con nada más que pavo, claras de huevo, verduras y mucha agua. Y de poste se entregó a dos horas y media de ejercicios cardiovasculares, todos los días. Como si eso no suena lo suficientemente como una tortura, tuvo que adecuar a su entrenamiento pesas para desarrollar esos músculos gigantescos en la parte superior. Pero si eso es lo que le costó a Davis conseguir este físico al natural, ¿qué crees que estaba siendo el dueño de esta bestia espalda y músculos? ¿Estaba levantando trenes repletos de mercancía o tal vez colocando la estatua de la libertad? Házmelo saber en los comentarios de abajo. El hombre vivo mejor definido. Hay atletas desgarrados, hay atletas destrozados y luego está Helmut Straub. Con 98 kilogramos y solo 3% de grasa corporal, la definición de los músculos de este físico culturista austriaco es asombrosamente visible. Con una cantidad tan pequeña de grasa y un volumen muy definido, es a menudo apodado el hombre vivo mejor definido. Y lo es por una buena razón, porque después de ver las crestas y los tendones de cada músculo con tanta claridad, que parece que lo hubieran sacado de las páginas de un libro de texto de anatomía. Pero los músculos de esta máquina esbelta obviamente no se desarrollaron de la noche a la mañana. Él ha estado entrenando durante casi 4 décadas para lograr este físico escandalosamente pelado. Entró por primera vez en un gimnasio con solo 16 años. Y como un buen vino, su físico ha mejorado con la edad, aunque no está extento de críticos. Muchas personas lo han acusado de tomar esteroides con propiedades diuréticas, lo que le permite reducir el contenido de agua en su cuerpo. Si bien esto lo resecaría como una pasa, dándole ese aspecto increíblemente delgado, él ha negado fervientemente cualquier tipo de uso de esteroides. Entonces, dándole a este Hércules la razón, ¿cómo crees que se vería si realmente tomar esteroides? Personalmente creo que se vería como un trozo de carne seca gigante y sensible. El sorprendente pectoral. Como ya hemos visto, muchos atletas sobrehumanos tienen una cantidad imposible de músculos, pero en el otro extremo del espectro están aquellos que nacieron sin músculos vitales. Y uno de estos atletas es el increíble Gunnar Anderson. De un vistazo rápido a su Instagram, este entrenador personal se parece a cualquier otro deportista, pero a su físico fenomenal parece que le falta algo, más específicamente su músculo pectoral derecho mayor. Sorprendentemente, Anderson nació sin esta sección de su pecho. Si bien el médico de Anderson le aseguró que el defecto no representaba una amenaza en su salud, también bromeó diciendo que Anderson probablemente nunca se convertiría en un físico culturista. Oh vaya, qué equivocado estaba. El diagnóstico originalmente golpeó la confianza de Anderson, lo que hizo que descartara la mayoría de ejercicios para el pecho, como el press de banca. Sin embargo, una pequeña guía de un entrenador le mostró que podía compensar el músculo faltante usando sus tríceps y hombros. Combinado con su feroz determinación, Anderson pasó de hacer bancas de 61 kilogramos a 156 kilogramos asombrosamente fuertes, el cual pesa aproximadamente la misma colosal que la cantidad humilde de pastel que su antiguo médico debe estar comiendo ahora mismo. La maravilla de una pierna. Para muchos atletas, desarrollar músculo es un proceso muy difícil. Se necesita una dieta estricta, entrenamientos intensos y montones de dedicación. Pero imagínate tratar de hacer todo eso mientras sufres una condición de salud debilitante. Aunque suena como un esfuerzo imanejable, Sham Sing Shera demostró que con suficiente fuerza de voluntad, nada es imposible. Este físico culturista endio sufrió de poliomelitis cuando era niño, un virus que puede dejar a quienes la padecen con horrendas deformidades. En el caso de Shera, afectó los músculos de su pierna derecha, dejando a los débiles e incapaces de desarrollarse. Pero a pesar de su desfiguración, Shera se negó a renunciar a su sueño de convertirse en físico culturista. Comenzó a entrenar con solo 15 años y a través del dolor y el sudor interminable, ha cultivado una asombrosa cantidad de músculos que avergüenzan a la mayoría de los atletas sanos. Tanto es así que ha ganado más de 20 competiciones de físico culturismo en la categoría de discapacitados. No es de extrañar. Después de todo, realmente tenía una ventaja sobre la competencia. El hombre sin excusas. Tómate un momento para imaginar cómo se vería alguien que pesa 40 kilogramos. Apuesto a que la imagen que te viene primero a la mente es la de un adolescente descuálido. No alguien con suficiente destreza atlética como para derribar a un hombre adulto, ¿no? Bueno, saludas a Ian Shaver. Este increíble atleta nació con el síndrome de regresión caudal, una condición que impidió el desarrollo de su columna lumbar. Sin sus piernas, la mayoría de las personas habrían renunciado a cualquier sueño de convertirse en atleta profesional. Pero se necesitaría más que eso para detener a Shaver. Desde los dos años se encontró una pasión natural por la lucha libre. El entrenamiento para este deporte le ha ayudado a desarrollar unos increíbles músculos de la parte superior del cuerpo, hasta el punto en que puede levantar sin esfuerzo su propio peso corporal. Con destreza y fuerza a su lado se ha convertido rápidamente en uno de los luchadores más formidables en la división de 48 kilogramos de su estado. Con 40 kilogramos debería estar en desventaja, pero los agarres de acero de Shaver pueden bloquear a los oponentes en su lugar como un tornillo de banco, y puede hacer todo eso sin un par de piernas que funcionan. De repente no puedo pensar en una sola razón decente por la que no pueda llevar mi trasero perezoso al gimnasio. ¿Cuál de estos atletas tenía músculos que hicieron que tu mandíbula golpeara el suelo? ¿Cuál te pareció más inspirador? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.